Maradona es más grande, es más grande que te pede Brasileo, Brasileo, que ha ganado se te pede Maradona es más grande, es más grande que te pede Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Te juro que va a ver yo, y el gallito va a culo, va llorando en Italia a la voz La vecino va a saber, la copa lo va a traer, Maradona es más grande Y así, el vecino es que se siente, que de casa tu mamá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar